Vamos pa'l guaso, compay, ven a mi tierra a bailar, chanque. Todo el que nace en el monte, sabe montar a caballo. Todo el que nace en el monte, sabe montar a caballo. Sabe cantar como un gallo, sabe imitar un chanque. Ven y báilalo, para ti, ven y cógelo, para ti, eh, cántalo, para ti, eh, pero báilalo, para ti, eh. Hace tres días con hoy, que yo vengo parrandeando. Hace tres días con hoy, que yo vengo parrandeando. Si me sigue incomodando, cojo el caballo y me voy, pero báilalo, para ti, ven y cógelo, para ti, eh. Ay, pero cántalo, para ti, ne, eh, báilalo, para ti, ne, eh. Ay, mientras usted oiga decir, que este chiquito está vivo. Mientras usted oiga decir, que este chiquito está vivo. Cuente con un fiel amigo, en lo que le pueda servir. Sí, pero cógelo, para ti, ne, eh, ay, báilalo, para ti, ne, eh, oye, llévalo, para ti, ne, eh, pero tíralo, para ti, ne, eh, yo mismo soy Alfredito, chiquito y cabezón, niño que verso bonito y con mucha entonación. Y atenta a mi versación, una andiana me decía, que me toquen un engón, hasta que amanezca el día. Pero báilalo, para ti, ne, eh, ay, cógelo, para ti, ne, eh, pero báilalo, para ti, ne, eh, ay, ven y cántalo, para ti, ne, eh. Eh, yo sube hasta el escritorio, del santo niño de anoche, quise pasar una noche, a los santos de velorio, que hasta mismo San Gregorio, reconoció mi virtud. San Pedro compró un labú, y votó el marzo de llave, y dijo, denme la clave, que de aquí no te vas tú, pero cógelo. Para ti, ne, eh, ay, báilalo, para ti, ne, eh, oye, mira, llévalo, para ti, ne, eh, ay, pero tíralo, para ti, ne, eh, lo importante es la familia, el cariño y el amor, lo importante es la familia, el cariño y el amor, jardín que no se cultiva, jamás te brinda una flor, pero báilalo, para ti, ne, eh. Eh, ven y cógelo, para ti, ne, eh, ay, mira, pero cántalo, para ti, ne, eh, pero báilalo, para ti, ne, eh, en el día en que yo me muera, que me lleven para oriente. En el día en que yo me muera, que me lleven para oriente, y así más podré decir, soy de la tierra caliente. Pero báilalo, para ti, ne, eh, ay, ven y cógelo, para ti, ne, eh, ay, pero cántalo, para ti, ne, eh, ay, pero tíralo, para ti, ne, eh, cuando me encuentro inspirando, a mí nadie me detiene. Cuando me encuentro inspirando, a mí nadie me detiene, pues canto lo que me gusta, y hasta lo que me conviene. Para ti, ne, eh, pero báilalo, para ti, ne, eh, pero cógelo, para ti, ne, eh, ay, quiero que lo bailen todos, para ti, ne, eh, pero conmigo, sí, sí, para ti, ne, ay, para ti, para mí, para ti, ne. Ay, pero rico, sí, sí Para ti, nen Que lo canten todos Para ti, nen Ay, para ti, para mí Para ti, nen Que lo canten como yo Para ti, nen Ay, pero rico, mamá Para ti, nen Ay, pero suave, nene Para ti, nen Ay, pero rico, sí, sí Para ti, nen Ay, para ti, para mí Para ti, nen Oye, para ti, para mí, mamá Para ti, nen Ay, pero rico, nene Para ti, nen Ay, para ti, nen Y báilalo, para ti, ven y cógelo, para ti, cántalo, para ti, pero báilalo, para ti, hace tres días con hoy, que yo vengo parrandeando, hace tres días con hoy, que yo vengo parrandeando...